¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino. Bienvenidos a mi canal. Como saben, estoy haciendo las predicciones de los candidatos para estas elecciones 20-23 presidenciales. Recuerdan también que son este domingo. Estoy tirándolo hoy día viernes a las 18 horas. Así que estamos muy cerquita. Esperé el último momento para ver qué se definía. Les comento, y ustedes saben, los que son suscriptores del canal, que en algunos casos me daban entradas al balotage tanto de Pato como de Sergio. Y en otros casos me daban Javier Milei en primera vuelta. Voy a cortar un poco y a mezclar de más. Lo que vimos en estos días fue increíble. Las campañas sucias, los carpetazos, ya sabemos. De un lado tenemos, del lado de Sergio Insaurralde, del lado de Patricia Melconian, del lado de Javier hasta último momento, digamos, atacando hasta con publicidades. Hay una página que se llama No Mi Ley. La verdad que se dieron con todo. Está muy difícil saber qué va a pasar. Bueno, Patricia también puso a la reta dentro del partido. La verdad que es una incertidumbre enorme. Así que voy a ver de nuevo qué puede pasar para tener una definición más clara. Las encuestas esta vez no quieren jugarse porque ya pifiaron en las pasos, ¿no? Así que está bastante complicado. Hay furor, pero a la vez hay incertidumbre. Eso es lo que creo que reina. Bueno, sobre todo, como siempre, ¿no? Lo que digo, porque a los políticos no les importa mucho. A lo que nos importa es a nosotros los argentinos que tenemos miedo de un lunes donde pase cualquier cosa. El panorama es que la gente está comprando dólares, masa, digamos, de alguna manera, policialmente, por decirlo de una forma o jurídicamente, mantuvo el mercado congelado durante toda esta semana. Muy poca gente pudo hacerse con dólares. Y los que no se pudieron hacer con dólares compran lo que sea. En algunos lugares no hay precio. Hay gente que no presupuesta los trabajos. Algunos le echarán la culpa a los comerciantes, otros se las echarán a los políticos. Yo soy de los que prefieren echarse a los políticos, que son los que realmente traen incertidumbre y que hacen estupideces hasta el último momento, con una situación tan delicada como la que tenemos en Argentina. Así que, bueno, más allá del comentario, de decirles que me parece que tanto los canales de televisión como La Nación, por ejemplo, que es claramente a favor de Bullrich, hay otros canales que están claramente a favor de masa y a Millenia han pegado de todos los lados posibles. Y yo creo que cada vez que le pegan hay más gente que se vuelca en contra porque se dan cuenta. Han subestimado mucho al votante. Pero tampoco algunos de esos palos han dado efecto. Así que quiero verificar un poco con las cartas qué es lo que va a salir. Voy a ver primero, como saben, yo siempre me tiro a mirar las cartas. Algunas cosas de la predicción anteriores que dije se cumplieron. Me lo han dicho algunos de los suscriptores de cosas que había tirado, que tenía incógnita de quién era el hombre. Por ejemplo, en el caso de Juntos por el Cambio, bueno, era la Reta, que apareció después. Bueno, lo que sí es una tristeza infernal en la gente. Mucha incertidumbre tratando de ver qué es lo que va a pasar más adelante. También un abuso de la paciencia. Y, la verdad, mucha inmadurez también es lo que se ve en cuanto a estas elecciones. Es el planteamiento inicial que me quieren contar las cartas. La verdad que la paciencia del pueblo argentino es infinito. Uno sale a la calle y ni siquiera sabe, o por lo menos no se manifiesta más allá, el nerviosismo y algunas compras, lo complicado de esta elección. Pero bueno, quiero saber, y vamos a empezar por eso, cómo viene Javier Milley. Vamos a ver qué le está pasando. Está a la defensiva absolutamente, se ve en la primera carta. La justicia está tratando de ver qué medios, o sea, esto tiene que ver con la fiscalización, con el hecho de que no le hagan trampas. está muy, muy metido en eso en estos últimos días, de tratar de defender su posición, en apelar a la justicia, en tener muy clara la justicia electoral, para que no le roben, y básicamente cansado y tratando de recibir noticias del extranjero también. Bien, voy a leer alguna otra cosa más. Piensa separarse de determinadas cosas en caso de ganar a determinada gente. Y confía, voy a tapar esta carta, esta carta tiene algunos inconvenientes con la censura. Ya saben que hay censura en las redes, así que bueno, la voy a tapar. Acá está, absolutamente tapada, para que no haya ningún problema. Me han denunciado, ha pasado de todo. Parece que los tarotistas no son buenos competidores, o por lo menos no son buenos colegas, ¿no? Muchos. Así que así está Javier Miley. Vamos a ver cómo está Sergio Massa. Sergio Massa está tratando de conectar con los jóvenes. Eso se vio mucho en TikTok. Hay una publicidad de Massa que uno pone YouTube y automáticamente aparece. No Miley, y atrás la publicidad de Massa. Massa se levanta temprano, Massa. Bueno, tiene toda la idea de que puede ganar, de que puede llegar a un balotage. Muy confiado. Como digo siempre, y alguna gente se enoja, Sergio Massa es un profesional para lo malo y para lo bueno que tiene este un político. Así que está muy confiado. Hay alguna gente bastante deprimida dentro de su espacio. Él se ve ganador, se ve absolutamente ganador, y está mirando las elecciones desde ese lugar. Vamos a ver ahora qué pasa con Patricia. Yo voy subiendo un poco las cartas para tener más espacio. Así que me gusta hacerlo así, medio no saber qué es lo que voy a sacar. Patricia está metiendo plata en la campaña. Eso es lo primero que se ve, para no interrumpirlos. Es lo primero que se ve arriba. Es lo que están haciendo, tratando de invertir en estos últimos momentos. Están también confiadas en un hombre que entró, que es en la reta. A mí la verdad que la reta me parece que aleja a muchos, aunque sí les garantiza el voto duro, digamos, de Juntos por el Cambio y de los radicales. Entonces, me parece que esa idea de ser pseudo-liberales que habían planteado queda en la nada después de decir que la reta va a ser un jefe de gabinete. Eso lo dijo porque lo veo así. Se ven que tienen todos los elementos para modificar las elecciones y creen que se tienen que posicionar de la manera correcta. Eso es a lo que están apuntando. Yo les comento todo esto antes de empezar con los resultados. Y creen que pueden triunfar también. O sea, se ve un aumento de la idea de triunfo tanto del lado de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio. Y se ve a Milley tratando de protegerse de esas dos situaciones. Así que bueno, lo primero que voy a preguntar es si Milley tiene posibilidad de ganar estas elecciones. Voy a buscar un arcano mayor. Y ya el primero que saco me sale encima la fuerza y me sale el león. O sea que tenemos realmente una carta que tiene mucho que ver con él. Vemos como la mujer domestica al león tranquilamente. El león es Javier. O sea, con mucha fuerza para el voto de la gente. Y no necesité, fíjense, buscar un arcano mayor demasiado. La primera carta que di vuelta ya era un arcano mayor. Vamos a ver si dentro de estas posibilidades podría plantearse ganar una primera vuelta que es lo que muchos reclamaban el otro día en la arena, ¿no? Así que vamos a ver eso. Voy a buscar un arcano mayor. Me sale que han aportado lo suficiente, han hecho los negocios necesarios. Me sale que no en este momento. En este momento me sale... Estamos a tres días de las viernes, a dos días de las elecciones. Me sale que no se ve como un ganador en primera vuelta. Vamos a ver qué pasa, ya que esto está claro. Milley no ganaría en primera vuelta, que hasta ahora me daba que sí. Parece que han modificado mucho las cosas, en los movimientos que han hecho los otros dos partidos. Veremos si esos dos partidos logran ir a un balotaje. Así que voy a preguntar directamente por tres cartas si Sergio Massa podría entrar a un balotaje. Vamos a ver qué nos sale. Nos sale que sí. Sergio Massa manejó con mucha saliduría, metió dinero a morir para ir a un balotaje y sale que sí. Voy a preguntar ahora con tres cartas si Patricia podría entrar a un balotaje o si está en la pelea por ese balotaje. Me sale que no. O sea que ya tenemos muy claro el panorama en cuanto a las preguntas principales que tiene este video. La idea ha cambiado en estos días. La verdad me cuesta creerlo. Yo lo veía ganador a Milley en primera vuelta. Les soy sincero. He tirado hasta ahora y casi siempre me ha dado ganador. Me ha dado ganador en primera vuelta. Pero, y también podía haber una segunda parte en la que Patricia entrara al balotaje. Me sale la torre destruida. Es una carta que no es buena. De por sí así que me contesta que un no. Y Massa me sale con el hierofante que tiene mucho que ver con él. La sabiduría. Lo que yo digo es el saberse manejar. Se sienten renovados. Y la cantidad de dinero que pusieron es infernal. Por supuesto, nuestro, ¿no? Como digo siempre, a los políticos no les interesa demasiado nuestra economía. Si Massa logra esto, es realmente increíble. Con la inflación volando. Con el dólar volando. Con todo logra entrar a una segunda vuelta. La verdad que creo que es como poner a Messi en un equipo que venía perdiendo. Bueno, eso lo veo muy claro. Y Patricia creo que hizo una campaña dentro de todo lo que podía. Y si llegara a quedar eliminada el balotaje, también hay que entender que luchó contra cosas inesperadas, ¿no? Después de esa primera vuelta con la reta. Quedó muy dañada. Yo creo que pierde mucha credibilidad en cuanto a hacer un cambio. El hecho de que la reta sea parte jefe de gabinete, ¿no? Me parece que no acercó a votantes solamente a los que podían votar a la reta. Y no le da una gran cantidad de puntaje. Está por verse. Igualmente ya saben, esto es una tendencia dominante. Como les digo siempre, el tarón no predice el futuro sino hacia donde llevan la consulta las tendencias dominantes. La tendencia dominante hoy, viernes a las 18 horas, es esto. Se está por abrir el teléfono de Chocolastri, lo saben. Entonces miren las cosas que tenemos que estar escuchando, ¿no? En cualquier momento puede haber novedades y esto puede modificarse. Podría llegar a darle si Massa queda muy afectado por eso la victoria a Milley en primera vuelta. Pero por ahora me sale rotundamente y claramente que hay un balotage entre Massa y Milley. Esperaba también que Patricia suba mucho más. No lo veo en las cartas. Realmente no lo veo. Y bueno, lo que voy a preguntar ahora para adelantarnos un poco es si en ese supuesto balotage entre Massa y Milley. Yo la verdad esperaba que termine para quien sea, que gane cualquiera, pero no podemos más con la economía. ¿Qué vamos a estar? Otro tiempo más tratando de contener un dólar que no se quiere contener con una economía con una evaluación espantosa sin haber tranzas de mercado no se puede comprar muchas cosas ya hay desabastecimiento. Y voy a preguntar con tres cartas si Milley sería el ganador de ese balotage. La respuesta no me la da así que voy a buscar un arcano mayor. No me sale ni que sí ni que no por las cartas que hay. Sale que no. Sale que no, que no ganaría ese balotage. Y voy a preguntar ahora si Sergio Massa ganaría ese balotage con Milley. No me da ninguna respuesta. Ojo, está bastante vidrioso. Voy a seguir tirando cartas. No me sale un arcano mayor. No me sale un arcano mayor. Me sale mucho esfuerzo para esto. Mucho hablar. Mucho tratar de coordinar. Y también me sale que no. La verdad que es rarísima la respuesta. Está todo bastante... O sea, por lo menos no está definido quién ganaría ese balotage a futuro. No está definido. Quiero preguntar para sacarme la duda porque acá me sale claramente como les decía que Milley no gana en primera vuelta, que hay un balotage con Sergio Massa, que Patricia quedaría fuera de ese balotage por muy poco. Por muy poco. No es que quedaría fuera por una gran diferencia. Yo la verdad no lo veía más entrando al balotage. Quiero saber si va a haber fraude. Vamos a ver eso porque acá hay algo raro con respecto al balotage. Un fraude muy grande. La respuesta es que hay gente de afuera operando. Ya lo habíamos visto en otra tirada. Voy a buscar un arcano mayor. Quieren derrotar a un candidato que es Milley. La señora está en eso también. Hubo un robo tremendo. Totalmente armado. La respuesta es no demasiado. O sea, no se ve. Se ve fraude. Se ve robo de boletas. Se ven todas las cosas comunes. Pero como a mí ha salido la vez pasada no hay un fraude tremendo. Así que uno puede decir esto es un robo terrible. Algunos puntos de robo y nada más. Quiero saber si esa situación de Milley no ganando en primera vuelta es por muchos puntos o queda ahí no más. Por la duda de que esto se modifique acá el domingo. Así que quiero ver con tres cartas voy a contestar eso. No me contesta. Me dice que está muy peleado. Esta carta me lo dice muy claramente. Está terriblemente peleado. O sea, parecería que no es por muchos puntos. Hay muchas gobernadores y gente que está erigiendo. Todavía el día de hoy es increíble, ¿no? Mucha gente se le han dado cosas. Volvemos a lo que pasa siempre. Sobre todo dinero. Y la respuesta es sí. O sea, estaría a muy pocos puntos Milley de poder ganar en primera vuelta. O sea, redondeando un poco todo lo que nos salió hoy, viernes. Fíjense lo que es la Argentina. Estamos hablando viernes, sábado y el domingo se vota. Y todavía, si bien la tendencia es clara, hoy, hoy es clarísima. Hoy iría un balotaje Milley en primer lugar con casi una diferencia para ganar en primera vuelta. pero sin llegar yo diría cerca de los 37 38 puntos aunque les parezca mucho y Sergio Massa podría tener 20 digo por tirar, ¿no? 28 por ahí o 27 28 lo que no le permitiría al no tener los 10 puntos de diferencia ganar en primera vuelta a Javier Milley. Pero me sale que estaría muy cerca de lograrlo. O sea, que podría estar cerca de los 40 puntos también. Yo diría estaría en 39 y supongamos no sé 30 más me parece mucho 30 para Massa pero bueno y nada es imposible en esta Argentina. Estoy tratando de especular y después no digan vos dijiste 30 tanto 40 estoy tratando de especular y de entender un poco las cartas para darles la mayor definición posible. No quiero como otros tarotistas decirles gana Milley pero no sé si es en primera vuelta. Acá lo que ustedes quieren saber es si es en primera vuelta. Ya sabemos que está en un balotage y quieren saber claramente si Patricia entró o no. Patricia no me sale lo lamento tengo muchísimos suscriptores que la apoyan que creen que es la mejor opción sobre todo en los últimos días se ha sumado mucha gente pero como saben los que me siguen yo digo lo que me sale en las cartas. Yo tengo la percepción de que Milley puede ganar en primera vuelta. Mis cartas dicen que no que hoy viernes a las 18 horas no gana en primera vuelta y sorprendentemente Massa estaría en un balotage con Milley pero volvemos a la aclaración con Milley muy cerca muy cerca de ganar en primera vuelta pero no tiene los votos este viernes así que eso es lo que tengo y se los dejo bien claros a mis suscriptores sin dudas y sin dobles discursos para no estar ahí jugando con el resultado si hay error hay error está claro vamos a ver ahora si el lunes que también es algo que lo único voy a preguntar el lunes las cosas en la economía van a estar volando por los aires como mucha gente teme o si van a estar más tranquilas voy a preguntar si van a estar tranquilas porque quiero que todo esté en calma la verdad que no quiero más lío en Argentina voy a buscar un arcano mayor sale que no la deja dormir a la gente esto y es claro y a mí tampoco me deja dormir sépanlo ese lunes negro no lo quiere nadie y me sale una carta que es ni mucho ni tampoco o sea no va a volar por los aires digamos no va a estar tranquilo pero a la vez van a tomarse un tiempo o sea digamos el ermitaño es de tiempos largos y tiene que ver con que tal vez no la primera semana pase nada particular ese lunes no pasaría voy a preguntar si pasaría y si estaríamos tranquilos más adelante de ese lunes con la economía voy a buscar un arcano mayor también me salen problemas la gente tratando de ahorrar como puede bueno ya saben todo ni lo voy a comentar asociaciones para recibir dinero no quiere salir un arcano y me sale que que si y no va a haber el mismo yo les digo algo espero que esto se adelante la verdad que seguir con este estado medio del oculto no de meter la tierra debajo de la alfombra que lo que nos indica la sacerdotisa es ir de alguna manera de a poco devaluando estaríamos con un periodo parecido al que estuvimos viviendo en estos días con el dólar escapándose con los precios escapándose pero controladamente eso es más o menos lo que harían como para llegar a ese balotage así que bueno acá tienen mi pronóstico para las elecciones les pido como siempre a los que puedan que donen al canal que es muy necesario que uno trabaja trata de hacer las cosas bien tienen un CBU en la descripción del video ahí en lo que es la descripción también les pido que pongan like para que más personas puedan ver el video y les deseo a todos los argentinos que votemos que es el único derecho que tenemos que vayan a votar por favor sea por quien sea acá no les voy a decir a quien hay que votar porque eso lo saben ustedes yo no subestimo ni a mis suscriptores ni al pueblo argentino y sé que lo que elegirán tal vez sea lo mejor así que les deseo que tengamos un muy buen domingo de elecciones voy a estar acá tal vez haga alguna otra tirada si tengo tiempo y les deseo a todos hoy a todos los argentinos bueno a los que están mirando el video no puedo llegar a todos los argentinos que tengan un excelente día y muchas gracias 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 gracias